Si mi alma hablara con los latidos del corazón Contando las penas tristes de aquel que lucha por no perder La grande dicha y en mis ensueños jamás contará con tu traición Pues son tan grandes mis ansiedades que solo pienso en ti mujer Por eso tiemblo cuando te miro, mis penas sangran, no sé por qué Las flores narran tu dulce encanto de ser tan dulce como la miel Y es que no tienen tan buen aroma como las tienes en tu vergel Porque es muy tuya toda la culpa si me condeno porque pequé ¿Por qué? Tu boca es tan divina y esos tus ojos de atardecer Me iluminan el pensamiento de ser tu esclavo hasta morir En esos brazos cerca tu seno de nácar blanco o de marfil Tú eres la prenda más santa y bella que ha conquistado todo mi ser Si tú supieras cuánto es mi pena que sufro y lloro por tu querer Que es como el fuego del culminante que estalla y ruga entre las rocas Y más lo hiere al encender Mi alma te habla desde las nubes No seas ingrata yo seré tuyo hasta vencer